La Procuraduría Provincial emitió fallos sancionatorios en contra de funcionarios de algunos municipios de la provincia de Obando y también de la zona costera de Tumaco. Es así como en el municipio de Piedrancha se emitió fallo sancionatorio en contra del alcalde y dos funcionarios más. Emitió tres fallos en la pasada semana. Uno primero que tiene que ver con el municipio de Mayama, donde se ratificó la sanción de destitución e inhabilidad por el término de 12 años contra el actual alcalde del municipio de Mayama, el señor Jesús Alirio Mora. En ese mismo fallo se determinó la suspensión y la destitución de los dos secretarios, tanto el secretario de Infraestructura como el secretario de Planeación, señores Iván Antonio Jurado Cortés y Uribe Rodrigo Portilla Melo, quienes incurrieron en irregularidades en la suscripción de un contrato cuyo objeto era el suministro de maletines escolares. En primer lugar, ese contrato se suscribió con una fundación que no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en la invitación pública. Esa fundación funcionaba en una oficina de propiedad de la esposa del alcalde. Y en tercer lugar, esos útiles o maletines escolares se entregaron prácticamente un año y medio después, cuando ya inició la investigación por parte de la Procuraduría. Y además, ese contrato tenía que haberse realizado a través de subasta inversa, mas sin embargo se lo hizo en forma directa. Entre los fallos sancionatorios, cobija al municipio de Imues e Ipiales. La suspensión por el término de dos meses de la secretaria de gobierno del municipio de Imues, señora María Rosa Mera, quien no cumplió con su deber de llevar en forma técnica y eficiente la supervisión de unos contratos en la cual fue designada como supervisora. Eso la hizo meritoria en primera instancia de la sanción de suspensión de dos meses. En tercer lugar, también se absolvió al señor Víctor Hugo Revelo en su condición de secretario de Obras del municipio de Ipiales por la queja que presentó la personería al no resolver oportunamente un derecho de petición. Los funcionarios sancionados pueden apelar teniendo en cuenta que este es un fallo en primera instancia. Efectivamente, todos esos procesos pasan ya a consideración de la Procuraduría Regional, quien en el término de un mes tendrá que resolver la segunda instancia, puesto que son procesos de tipo verbal.